Tu edad es la edad perfecta Tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mi no me afecta que a veces seas ingenua Así me gustas inocente y sin experiencia Aprender de ti y tu aprendas de mi Si lo que más quiero es hacerte feliz Es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Mi hermosa sonrisa, mirada projeta Mi niña traviesa, hoy quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza ¿De qué serás por siempre para mí? Es que a tu edad, mi niña, tú me haces soñar Tengo la sospecha de que tú serás por siempre para mí Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Mi hermosa sonrisa, mi hermosa sonrisa Mi hermosa sonrisa, mirada projeta Mi niña traviesa, hoy quiero decirte Que si no te miro, que si no te miro Me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza De que serás por siempre para mí Me traes de cabeza Si no te miro, que si no te miro Me traes de cabeza Gracias.